invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que tal invocadores sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las boys amigos míos porque si días noticiosos los que hemos tenido está pasando de todo y realmente la gran sorpresa amigos míos es que las ligas volverán rápidamente estaremos básicamente 10 15 días sin esport y la mayoría de las ligas van a volver a competir les repasaré más o menos el calendario posible para que ustedes estén atentos porque ya a partir de junio el 6 el 7 por ahí el 8 ayer les contaba antes de ayer les contaba que la lck pero también vuelve el pl y se confirmó también que vuelve la lea pero bueno comencemos a repasar las noticias porque la primera que tenemos es esta el poderosísimo acelerator amigos míos tiene equipo si tiene nueva escuadra después de su exitoso fue exitoso no esa es la pregunta pero después de su paso por exitados y después de su paso exitoso por extra league por el cual se transformó en un referente y salió a mitad de temporada medio entre la polémica de que lo dejaban sin club y traían a post que realmente post era bastante post post deficiente entonces salía parece que se quedaba sin equipo se rumoreó con la posibilidad de que llegara teammates y finalmente esto se confirma así que acelerator el top laner amigos míos mítico legendario uno de los top laners más longevos de nuestra región estará jugando por el equipo de los night pues así que bastante bien hará tandem con un jungla supuestamente con un jungla coreano xd1 así que hace da la sensación de que es uno de los pocos equipos que no se está tomando en este split para hacer eco sino que está armándose para ir por el campeonato ojito con teammates que podría ser uno de los equipos candidatos a la lla si es que se terminan confirmando los rumores respecto a su roster los que no están para rumores amigos míos es el equipo de rainbow seven que después de su paso por el msi en esta temporada y de honestamente conseguir un resultado más que respetable venciendo en una serie al mejor de tres a vietnam confirmaron que mantendrán completamente a su equipo para el clausura bong o di mireu seo lions kim koon serán los jugadores y el staff técnico evidentemente que defenderán los colores del arco gris honestamente hay que decirlo solamente con que mantengan el roster ya es un plus es un equipo que ya pasó por un periodo de adaptación que honestamente va a ser uno de los candidatos para llevarse esta lla también y creo que en resumidas cuentas con lo que tienen pueden perfectamente volver a repetir la copa recordemos que six karma les dio pelea pero ellos también estuvieron ahí o sea fue el equipo que salió campeón por algo sea six karma le dio pelea six karma en la fase regular dio la sensación de que era superior a ellos también extra pero en líneas generales cuando empezaron los mejores de 5 r7 fue el equipo que se mostró mejor y esos mejores de 5 creo que también lo llevaron a este buen resultado de ganar la vietnam del internacional así que yo por lo menos considero que sumamente positivo considero que sumamente cada amigos medios que la escuadra de arcueres mantenga su roster pensando en que si repiten es decir si repitan el campeonato y vuelven ir a un evento internacional ya será un equipo con mucha más experiencia y mucho más trabajo así que por ese lado banco ya banco ya como también banco que el 6 de junio vuelve la poderosa 12ª LLA si amigos amigos la LLA en el décimo aniversario de nuestro server si la silan cumplirán 10 años si es que no me falla el ojo y eso es lo que se está celebrando pero bueno va a ser la LLA de la década el 6 de junio iniciará la competencia es decir el 6 de junio arranca el camino del equipo de latino américa quien irá al mundial en corea es evidentemente buenísimo que se haya tomado tan poca pausa generalmente teníamos que esperar bastante lo que sí me preocupa y voy a ser sincero es que va a pasar cuando termine el mundial si el mundial se adelanta va a haber mucho tiempo sin espor será que riot games gente está preparando un torneo entre medio de que termine el mundial y arranque el clausura porque nunca había visto que se iniciaron las ligas con tanta premura yo creo que internamente se está preparando un evento internacional en esa fecha del calendario que está completamente libre que los jugadores están de vacaciones a mí me da la sensación de que podría volver de verdad un evento internacional por ahí interesante asumo que podría ser el de tier 2 pero quizás viene algo también con el tier 1 quizás una vuelta de un refrival no lo sé pero honestamente se ve interesante el panorama cosas para tener en cuenta la liga vuelve del mismo formato mejores de 3 en 2 series por día en martes y miércoles horarios los mismitos a las 4 de la tarde en México y a las 6 pm en Chile y a las 7 pm en Argentina es decir termina la tarde para los del sur pero por lo menos creo que las vistas no se vieron afectados afectadas por esto en el split de apertura así que va a estar bien además evidentemente vuelve las ligas regionales que van a ser un atractivo y todo va a estar exactamente igual que en el split de apertura de apertura será el mismo talento también no hay novedades en el talento Leonore, Abdiel, Nachitus, Corsario, Rofon Mike, Magizanchi, Giral, Prof. Andreselau, Agnolin también será en el talento así que no hay novedades por ahí ¿será que hay una sola novedad y es el retorno del co-stream de Tito Last Pick? son preguntas que podrían obtener respuesta en los próximos meses así que con eso en mente pasemos a la siguiente noticia porque miren este pinche equipazo que locura es esta se los repaso Zeus, Canabis, Faker, Chubby, Ruler, Queria, The Coach Kakama si amigos míos esta es la selección de Corea quien defenderá los colores de la escuadra asiática en los Asiom Games si ya está predefinida hace un par de meses les mostré una pre-selección con muchos más jugadores pero ya está definido ¿quiénes van? va a ir Zeus, va a ir Canabi, jungla de GD Gaming creo, ¿sí? va a ir Tito Faker, va a ir Tito Chubby, va a ir Ruler también, a The Carry de GD Gaming y va a ir Queria es un pinche equipazo que no sé si lo llegara a fichar Tiwan es campeones del universo ¿no? campeones del mundo se queda corto del universo así que es un equipo de Corea con sabor a LPL hay que decirlo porque dos de sus jugadores se desempeñan en LPL pero son coreanos los wones así que tienen que defender a la patria es un equipazo, es un MVP ojalá que los wones de la Quespa que son los que creo que retransmiten los Asiom Games no se pongan tan prígidos con el copyright hace unos años me tocó lidiar con un strike por ellos porque se enojaban, me pusieron un strike ojalá que no, ya los tiempos están más modernos pero realmente hay que intentar ver estos panas porque va a ser un privilegio de verlos jugar a todos juntos en los Asiom Games cuando arrancan los Asiom Games, no tengo idea gente pero probablemente se los traiga en un futuro vídeo en la LCS todo es caos, todo es quilombo, todo es bardo, todos son problemas porque como les contaba en vídeos anteriores también que es una continuidad de noticias hubo polémica en LCS porque los equipos no querían jugar LCS Challenger entonces la LCS dijo ok, los equipos no están obligados a jugar LCS Challenger pero claro, hubo un daño colateral un daño colateral importante que yo honestamente obvié en mi primer vídeo que fue la asociación, el sindicato de jugadores de la LCS quienes se enojaron porque evidentemente muchos jugadores quedaron sin trabajo de un día para otro y al parecer ellos fueron no considerados en la toma de decisión como sindicato de jugadores de la LCS y sabe lo que se está amenazando paro, huelga, camiones, corte de carretera, neumático en la calle no, paro, paro, un paro de jugadores es una medida de presión para intentar que Riot Games y específicamente la LCS eche pie atrás de esta situación pero lo importante acá es se imaginan el revuelo que causaría un paro según el periodista Travis Gaffer uno de los influencers, creadores de contenido eSport Opinion Leadership de la LCS señaló que él estaba hablando con Vulcan, con un montón de otros jugadores de la LCS y dice que al día de hoy hay un 50% de chance de que el primer día de la LCS no se juegue porque los jugadores harían un paro como medida de presión cuál es mi sensación, qué es lo que yo creo que va a pasar que el primer día no se juega yo creo que los jugadores van a ir por una presión mitimota o sea, van a intentar solidarizar con sus compañeros que quedaron cesantes que quedaron sin trabajo pero tampoco se van a arriesgar a perder la gallinita de los huevos de oro pero pues si ganan 250k al año y no le ganan a nadie entonces van a dar la mano a uno y darle la mano al otro yo creo que probablemente la primera semana de la LCS no se juegue no sé si irán a dar wall covers no sé si todos los jugadores se van a sumar a esto no sé si se presentaron algunos o se presentaron otros esas son cosas que hay que ver en el transcurso de que suceda esto pero yo creo que por lo menos el primer día o la primera semana están en problemas ya la segunda semana yo creo que se va a terminar jugando voy a ser súper sincero pero es un antecedente inédito en la historia de los deportes electrónicos y hay que ver también cómo Riot maneja esta situación o sea, Riot es una empresa privada finalmente y yo no sé qué tanta gracia les vaya a hacer eso además Riot es propietaria de toda la industria de todo el ecosistema de los esports y no sé si les va a gustar que esto se centre como un precedente para otras ligas es un tema a lo menos, a lo menos complejo pero lo que no es complejo es que ya está definido amigos míos los equipos que participarán en la Challengers League como les comentaba recién la Challengers League ya no es obligación que sea jugado por los equipos principales de la LCS y han sido invitados equipos para intentar hacer más atractiva esta liga FlyQuest, Team Liquid y DevilGinus mantendrán sus academias han sido invitados equipos del Tier 2 de Norteamérica del rol más amateur e incluso equipos de creadores de contenido Disgustest Dosted, amigo, un influencer importantísimo un buen que juega TFT de panas será invitado a participar de esta Challengers League sí, tal cual como lo leen así que creo que la XIS está tomando el camino de hay una forma de revivir esta liga es colaborando, es trayendo creadores de contenido es no cerrándonos a oportunidades como las que nos dio Mr. Pizza hace un año que rechazamos de puros veganos y ahora están invitando a creadores de contenido se imaginan una liga de influencers así tipo Kings League pero en Latinoamérica Last Pick Team Cocas Veganos Team y así sucesivamente que nos unimos 5 Wands sería maravilloso sería maravilloso más vistas que la LLA no tengo dudas pero bueno eso es, amigos míos los que les tengo para el día de hoy espero que este video les haya gustado y si es así dejen suculentes, suki, truqui, likes como siempre yo soy Last Pick y nos vemos hasta la próxima bye bye